El producto que yo realizo son collares con piernas semipreciosas y con cuarzos. Todos están tejidos con hilo de oro y las cadenas y todo mi material está bañado en oro. Mi experiencia con Mariela en la feria Expo Fashion fue super buena, fue muy bien organizada, todo estuvo super bien. Me encantó el desfile, los desfiles que han hecho a cada hora presentando a las nuevas marcas. Por ejemplo, la mía es una marca que recién está comenzando. ¡Suscríbete al canal!